El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha elegido Málaga para anunciar el inicio de la campaña que estará vigente entre el 1 de octubre y 31 de mayo. El objetivo es animar a los andaluces o residentes a viajar por nuestra comunidad con una subvención del 25% de la factura del viaje, que podría ser del 50% si la unidad familiar no supera los 20.000 euros de ingresos anuales. La campaña va dirigida a fomentar el turismo de fines de semana o estancias de tres o cuatro días a lo largo de la geografía andaluza y supondrá subvencionar hasta un máximo de 300 euros. No obstante, una misma persona o familia podrá pedirlo hasta en tres ocasiones. Cualquiera de nosotros podrá solicitar el bono para irse, por ejemplo, tres días o cuatro días en Navidades, otros tres o cuatro días en Semana Santa, otros tres o cuatro días en el Puente de la Inmaculada o cuando uno celebre el aniversario de su boda o el cumpleaños de su hijo. Hasta en tres ocasiones. Con lo cual, por ciudadano andaluz, la aportación máxima que haremos desde Turismo Andaluz para sus vacaciones hasta el 31 de mayo sería de 900 euros. El bono turístico estará vigente entre octubre y mayo, con la condición de que contraten el tour a través de una agencia de viajes homologada por la Junta con el sello Andalucía Segura y reserven al menos tres noches en un hotel. El requisito es ser residente en Andalucía. En estos momentos hay 923 empresas turísticas adheridas a esta iniciativa. La Junta lanza medidas para atraer al turista regional, nacional y ya prepara la vuelta del internacional. Juan Marín ha adelantado que Turismo Andaluz trabaja en la puesta en marcha de un seguro para el visitante exterior que esperan esté en marcha el próximo 1 de enero de 2021. Un seguro que les permitirá venir con toda la tranquilidad de que si durante el tiempo de estancia en Andalucía, pues tienen, esperemos que no, pero tienen alguna situación provocada por, en este caso por la COVID, pues puedan tener garantizado su regreso a su país o su permanencia en un centro hospitalario o un confinamiento en un apartamento o cualquier gasto que le pueda ocasionar la COVID en Andalucía desde el próximo 1 de enero.